El pasado 9 de noviembre, el Partido Socialista anunció en prensa que había presentado una pregunta con respecto a todo el rifirrafe que había surgido en torno al rodaje de la película Bernica. Esto fue el 9 de noviembre, el 10 de noviembre salió el PNV contestando y entrando en una guerra constante, una guerra partidista con respecto a este tema que ha generado bastante polémica. El 11 de noviembre se nos convoca a Junta de Portavoces para darnos explicaciones acerca de lo que había sucedido con la finca. Hay que decir que en esta Junta de Portavoces se nos pide prudencia y discreción a los grupos de la oposición y en esa misma Junta de Portavoces explicamos a la alcaldesa que lo mínimo que podía hacer si nos exigía prudencia y discreción era ser ella y su equipo prudentes y discretos porque están sacando a la luz pública situaciones que después parece ser que quieren que no se sepan. La realidad con el tema de la productora Pecado Films ha sido que parece ser que han dejado una serie de destrozos que no han abonado. El PSOE acusaba a la alcaldesa de haber perdonado a esta empresa durante un año, a Pecado Films a esta productora, haberles perdonado durante un año las cantidades que deberían abonar por la reparación de estos desperfectos. Y, bueno, pues la alcaldesa se defiende diciendo que ella no ha perdonado, que ella lo que ha hecho ha sido reclamarles por las buenas, por el vía telefónica, reclamarles el abono de estos desperfectos. Hay que decir que en esta Junta de Portavoces se destapa que el ayuntamiento, en aquel momento gobernado por el Partido Socialista, decidió cambiar una cláusula del convenio que habían firmado en la que decían que la productora debería depositar una fianza de 50.000 euros y el Partido Socialista lo que decide es cambiar esta fianza de 50.000 euros por un aval, que sería un seguro por mayor valor. Pero también hay que decir que en el momento en el que el Partido Socialista decide cambiar esta fianza por la cláusula, es conocedor de que Pecado Films ha entregado al ayuntamiento un cheque por valor de 50.000 euros que no tiene fondos y que al ir al ayuntamiento a depositarlo a Cuchabán, Cuchabán, al encontrarse con un cheque sin fondos, exige al ayuntamiento de Baracaldo el pago de 1.500 euros por los trámites de este cheque sin fondos. Desde Euskal Herria Bildu queremos denunciar la utilización política que están haciendo tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco de este asunto y queremos también señalar que creemos que tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista tienen responsabilidad en todo lo que está sucediendo en torno a la finca Munoa y al tema de la película guérnica.